Un barco una vez quiso navegar, su nombre era la teta del mar Viento sopló y su prendió remar, chicos a remar Pronto el ballenero vendrá, su cartel irón traerá Cuando haces en nuestro cantar, será hora de zarpar Tras una quincena en alta mar, con una ballena se puede topar